¡Qué gusto estar con todos ustedes en este, su programa! El programa Agrovisión, por supuesto que qué lindo es poder compartir en este periodo sobre un tema tan importante como es la diversificación agrícola. Vamos a hablar sobre diversificación en esta zona de Los Santos y de Caraires, donde los cultivos tradicionales, por supuesto que son café y otros dentro de esos cítricos. Por eso vamos a hablar de diversificación como uno de los procesos que nos tiene que ayudar para momentos como los que estamos en este momento pasando. Vamos a ver ahora esas dos láminas donde tenemos café floreado. ¡Qué ilusión! Bueno, muchos y algunos muy pronto vamos a tener nuestros cafetales con esa primera, segunda o tercer floración. Pero también en otras zonas donde en este momento pues hay unas naranjitas o ya hemos sacado unas naranjas, tenemos que ir pensando en cultivos que puedan incluirse en este proceso de diversificación. Por eso yo quiero señalar que diversificación no es cortar su cultivo de café, no es cortar su cultivo principal, cítricos o el que sea, es complementarlo. Porque si algo tenemos que aprender de momentos como los que estamos pasando es no conviene tener todos los huevos en un mismo canasto, no conviene tener un solo cultivo con una sola fecha de ingresos. Por eso es que los invito a que abramos nuestra mente, abramos nuestras ideas para ir pensando en diversificación. ¿Qué otro cultivo puedo, debo y quiero ir metiendo en mi plantación tradicional? No significa que no voy a cuidar mi plantación, no significa que no vamos a anhelar por aumentar la productividad por área. Si produzco café, si produzco cítricos, tengo que seguir produciendo de calidad y mayor cantidad. Y de una fruta o de un grano de café que cada día pueda llegar a los mercados nacionales o internacionales. Pero es que otro cultivo puedo ir contemplando ahora. Por eso tenemos nuevos ingresos. Veamos la diversificación como una oportunidad para tener ingresos entre cosecha y cosecha de mi cultivo principal. Para tener un recurso que me permita también, en épocas difíciles, atender mi cultivo principal. Y pues cuando el clima o las condiciones dificulten los ingresos de mi cultivo principal, puedo tener algo que me pueda sostener, que me pueda ayudar un poquito. Yo quisiera con esto decir que la primera decisión, antes de hablar de los productos para diversificar en esta región de Los Santos y de Caraíres, tenemos que saber, no lo que el vecino siembra, no lo que he visto que se me da bien. La primera decisión para hablar de diversificación es mercado. ¿Dónde voy a vender? ¿Dónde voy a comercializar lo que en algún momento me animo a sembrar? No podemos. Ya hemos aprendido. Sembrar y después buscar dónde comercializarlo es un error. La decisión de que siembro, la decisión de que cultivo, la decisión de cultivo intercalado, en mi cultivo principal, tiene que tener un componente de comercialización, de mercadeo, de mercado final muy claro. Ahí es donde los invito. Los invito también a que lo que produzcamos tiene que venderse de calidad y vender con todo una visión de competencia. Nosotros tenemos que procurar, si es para el mercado regional, si es para que no vengan productos de otros lados, para que en la zona de Los Santos o de Caraíres podamos vender los productos que nosotros vamos a cultivar, de alguna manera tenemos que aprender a competir con ellos. Veamos algunos ejemplos y realmente han sido los programas que hemos tenido. Yo quisiera iniciar con plátano. Qué ilusión. Uno de los programas anteriores, cuando hablamos de siembra de plátano intercalado con café, no era quitar el café, era darle un espacio en mi plantación a un cultivo de plátano. Cultivo que en esa región están desarrollando, que están produciendo, que están vendiendo en el mercado local y que están compitiendo con plátanos que vienen del Atlántico, de Senada y de otras regiones, pero que realmente podemos competir porque es un producto de calidad que podemos comercializar. Creo que este programa anterior nos enseñó que realmente, además de las ventajas de este cultivo intercalado como sombra, ha generado ingresos alternativos para una comunidad y para muchos productores de café que realmente en Santa Juana están teniendo la oportunidad de sembrar plátano. Yéndonos para otras zonas, aquí a Costa, para la Uruca y todo, hablamos del Jocote, pero también está en San Andrés de León Cortés. ¿Cuántos árboles de Jocote realmente tenemos oportunidad de ver sembrado en nuestra comunidad? Unos de cercas, otros recientemente ahí en San Andrés anduve viendo una plantación donde hay Jocote y aguacate. Vamos a hablar de ellos ahora un poquito. Quiero mencionar, por supuesto, que el aguacate, una de las alternativas, pues que en varios programas y muchos de ustedes ya lo tienen. Pero los invito a que realmente lo consideren. No solo para la zona alta, no solo para la zona de café en las alturas, sino también diferentes variedades que realmente podemos tener en las zonas de bajura. Aguacate como cultivo intercalado, como cultivo complementario, como producto que realmente me puede generar ingresos en la actividad de café o de otros cultivos. Cítricos. Quiero hablar un poquito más de cítricos. Realmente es un cultivo importante en la zona de Caraigres. Es un cultivo importante en uno de los programas que vimos, pues, del Centro Agrícola de Acosta. Y por eso vamos a hablar un poquito de cítricos como otra de las opciones de diversificación. ¿Por qué no? Hoy me mencionaba un agricultor de sembrar hortalizas y particularmente tomate. Sí, y hay muchos productores de café, no tanto en la parte de Los Santos y de Caraigres, sino en la parte de Occidente, que en las siembras de café nuevo, pues, hacen una o dos siembras de tomate, pues, intercalado con el café. Ambos se ven beneficiados si sabemos encontrar las diferencias. Quiero que se imaginen junto conmigo algunas otras opciones. Uchuba. Sí. Para esos que tienen café en las zonas más altas, ¿por qué no pensar en un cultivo de año y medio, dos años, que realmente me puede generar en un mercado de ferias del agricultor una alternativa de una fruta con un buen ingreso por kilo? De igual manera, me ilusiona también hablar de mora enana. Esa mora que realmente cultivada, pequeña, está comenzando a generar, pues, ingresos importantes en los productores. Y por qué no mencionar regiones donde llevan la vanguardia en esto. La zona de Santa Cruz de León Cortés, la zona hacia arriba de Santa Cruz de Jardín, donde, pues, ya uno ve plantaciones interesantes de mora enana. Pero también lo ve en otras regiones y con posibilidad de otras regiones. Aquí, en la zona alta de Corralillo, en otras zonas donde podemos tener un cultivo intercalado como la mora. Quiero mencionar también que no necesariamente es un cultivo. También podemos pensar en actividades complementarias en diversificación. Vamos a considerar, y hemos tenido programas de abejas. Bueno, ¿por qué no pensar en un ingreso alternativo para los productores de café, de cítricos o de cualquiera otro de sus cultivos a través de abejas? Sí, esa actividad, pues, que permite en forma de manejo adecuado tener un ingreso con los productos y subproductos de la miel. Bueno, hay otras opciones que vamos a ir viendo, pero quisiera en esto agradecerles a ustedes que están con nosotros hablando de diversificación agrícola. En este programa de Agrovisión, recordando que hoy vamos para un corte comercial, vamos a agradecerle a los que nos permiten llegar a ustedes a través de Alta Visión y de otras oportunidades de redes a ustedes los televidentes. ¡Gracias! 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 humo de limones. En Costa Rica y en el mundo ha crecido después del COVID. Realmente nos interesa tomar más jugo de limón, más vitamina C. Y es por eso que pensemos en las oportunidades de limones. Podemos tener unos cuantos arbolitos. Yo sí los invito a que el limón y los cítricos dejen de ser árboles botados, árboles en el jardín y se convierten en plantaciones intercaladas. Los invito a que pensemos que hay tres tipos de patrones con diferentes nombres. Aquí los podemos ver. Uno se llama Fly Dragon, otro Volca Mediana y otro Swingle. Pero independiente de esto, busque ayuda y le asesoramos. Porque unos son enanizantes, otros son muy agresivos, otros toleran más los suelos buenos y otros toleran más los suelos malos. Pero póngale importancia al tipo de patrón que usted tiene que hacer en este cultivo intercalado de cítricos. También lo invito a pensar, si usted va a tener un árbol de cítricos como tradicionalmente muchos de los tenemos en nuestras casas, realmente a que cuando llueve le cae agua, que no le manejamos un poquito de riego, pues vamos a tener la producción de limones en la época que todos los árboles de limón producen. No, la invitación para tener mejor precio. Para que se venda más fácilmente sus limones, los invito a que los sembremos y le manejemos alguna modificación del estado natural con riego un poquito antes. El cítrico requiere el susto del verano para comenzar a pensar en floración, a ese mensaje de inducción floral. Pero después del verano tiene que haber agua. No podemos dejarle frutas en el árbol. Eliminemos todas las frutas, dejemos que se estrese y comenzamos a aplicarle riego. Y veremos que vamos a tener oportunidades para vender limones en la zona de Los Santos y en la zona de Caraires metidos e intercalados con el cultivo de café. Pero también quiero decir, igual que otros cultivos, pues hay problemas. Los limones lo vimos en el programa del Centro Agrícola de Acosta. Tienen una enfermedad que se llama dragón amarillo. Una enfermedad donde las hojas y la fruta se pone amarilla. Porque es una bacteria que está presente. Entonces, árboles que tienen esta sintomatología. Árboles que en algún momento tienen esas decoloraciones en hojas o en frutos. Frutos que de alguna manera no echan jugo. Esos árboles hay que eliminarlos. Tenemos que también pensar en eliminar, en controlar, en saber si tenemos o no ese animalito, ese insecto que transmite la enfermedad de árboles enfermos a árboles sanos. Sí, un cultivo intercalado no es un cultivo silvestre. Es un cultivo manejado. Por eso les decía, dejemos de tener cítricos metidos dentro de nuestras plantaciones y comencemos a manejar cítricos realmente como un cultivo complementario al café o a otro de los que usted tiene. Y retomando un poquito lo que hemos hablado de plátano, lo vimos en el programa anterior y en el tras anterior. Plátanos con una alta densidad, con una buena calidad, con un buen manejo de raíz, con un buen manejo de fertilización. Yo invito a que pensemos más en plátanos y no en general en los bananos guineos o plátanos morados o bananos morados que tenemos de sombra en muchos de nuestros cafetales. De ello prácticamente no le sacamos ningún provecho. No hay posibilidades de mercado. Y se acuerdan que mencioné, la decisión de diversificación tiene que tener un componente de mercado. Felicito a nuestros amigos de Santa Juana porque ellos, además de cultivar el plátano, lo están comercializando y lo están industrializando. Pues para que realmente se vuelva más eficiente a esos productores de café y plátano que están supliéndole a la zona de Los Santos y a otras zonas. Yo quisiera retomar el cultivo de aguacate, pero decirles también, no es un cultivo, no es una sombra de café. Es un cultivo intercalado que requiere cuidados, atomizaciones, cuidados diferenciados y al igual que cítricos, un material de muy buena calidad. Sea semilla y la injertamos en el campo o sea vivero. Pero realmente es un cultivo de largo plazo que requiere un material de muy buena calidad en las etapas iniciales. Diversificación es una oportunidad para no sentirse o tener oportunidades de otros ingresos en los momentos que nuestro cultivo principal está fallando. Por eso menciono, como lo vimos antes, el jocote. ¿Qué ilusión significa cuando va uno a la feria del jocote? Cuando ve las oportunidades de comercialización que existen en el jocote. Se consume mucho en la zona, se consume mucho en Costa Rica y realmente somos la zona más productora de jocote. Esta zona de Carayres, esta zona de la Uruca. Es ahí donde creo que además de los beneficios que le ayuda al café, esa sombra manejada a veces en algunos lugares que se puede reproducir por estacas, escojamos materiales de muy buena calidad que también con manejo pueden llegar, como vemos en esta lámina, a tener árboles de jocote intercalados con café o en las orillas de nuestras plantaciones que están floreando y ya más bien muchos ya están con frutita verde para que muy pronto puedan llegar al mercado del Valle Central y de muchos otros mercados de Costa Rica donde el jocote lo podemos comercializar. Trabajemos un poquito con jocote. Es una buena oportunidad. Lo único es que pues es un modelo en donde todos son los intermediarios los que compran esas cosechas por árbol, los que en algún momento se ven más beneficiados. Los invito a que viendo el mercado de este cultivo o de otros entremos un poquito en la cadena de comercialización. Yo quiero también pasarme en alternativas de diversificación para zonas más altas. Pongo el ejemplo como les dije antes de Santa Cruz de León Cortés, donde todo productor de café junto al café o en algunos espacios vacíos del café tienen otros cultivos. Realmente tienen aguacate, tienen granadilla, tienen mora, pero realmente se han dado cuenta, además de la importancia de los ingresos, del cuidar en forma adecuada. La mora es una oportunidad y aquí realmente pues Santa Cruz tiene el apoyo de una organización, Tiapacom, que realmente ayuda en este proceso. Pero junto con otras empresas en la zona de Santa Cruz y en otras zonas podemos ir pensando en cultivo de mora enana. Moras que realmente no crecen mucho, que son altamente productivas y que realmente permiten un manejo de una alta producción de kilos por área o por árbol o por hectárea. Granadilla. Quiero también que consideren no sólo la forma tradicional de cultivar la granadilla, sino algunos esquemas de no sólo barbacoa como tal, esa manera que tradicionalmente se cultiva y se ha cultivado la granadilla, sino un manejo de barbacoa como un cultivo que permite en algún momento intercambiar. Yo quisiera con esto pues primero que nada decirles hay una oportunidad de diversificación. Agrovisión los quiere acompañar y yo quiero pues contarles que este es mi último programa de Agrovisión. Realmente es una decisión un poquito difícil. Yo he querido agradecerle en este momento en forma muy especial a todos ustedes que nos han seguido en estos programas de Agrovisión. A todos ustedes los que nos han recibido en sus fincas para poder también pues transmitirle a los amigos, a los vecinos, a los productores las novedades sobre el agro aquí en la región de Los Santos y Carayres. Y por supuesto un especial agradecimiento a Altavisión y a Copesantos pues por darnos esta oportunidad. Realmente este es mi último programa porque he tenido que escoger, no puedo correr más, voy a seguir trabajando en mi pequeño negocio, en el negocio del sitio agrícola. Ahí los puedo atender con mucho gusto cuando necesiten alguna cosa vía teléfono o nos acompañan, nos visitan y con mucho gusto podremos acompañarlos. Pero realmente no me alcanza el tiempo para correr en este programa, en hacer las grabaciones, en hacerlas a tiempo y es por eso que aunque difícil he tomado la decisión de que este sea el último programa. Gracias a Dios por estar aquí, pero gracias muy especialmente a ustedes que nos han permitido llegar a este Agrovisión con un año de compartir con todos ustedes y con mucha ilusión creo que habrá que ir organizando otras actividades complementarias. Muchas gracias y un saludo. ¡Gracias!